Pero por ahí, acá te voy a hacer una repregunta, porque por ahí se hace un poco difícil para el jugador común entender que la gente de arriba se pueda llegar a ayudar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una disminución en cuanto a los premios, pero los premios que han habido son grandes. ¿Cómo se maneja ese clima entre los jugadores top top, los que ya han demostrado varias temporadas poder terminar dentro del top 20, dentro del top 50? ¿Es bueno el clima? Porque como decís vos, se ayudan aunque no sean de la misma guilda. Obviamente habrá información que no se compartan, pero general... Obvio. Sí, lo que pasa es que, digamos, tú te das cuenta bastante rápido cuando entras en el sistema competitivo de Axie, es que si tú intentas hacer todo solo, te va a ir mal. Por ejemplo, es físicamente imposible probar todo. Porque, nada, hay una inversión monetaria, es un tema de tiempo también, digamos, nosotros a veces para optimizar una comp necesitamos 100 partidas, hay otras comp que necesitamos incluso más, o de pronto que el meta te cambia de la nada y cosas así. Entonces, te das cuenta de que se necesita ese networking, esa, digamos, hablar con gente y dar tu opinión de la comp. También, digamos, he trabajado mucho con Breeders, por ejemplo, yo trabajaba, he estado haciendo mucho, pero de la anterior hacia atrás, con Shecito, que, digamos, yo le daba idea de, digamos, lo que yo creía que estaba fuerte. Él lo brilleaba, yo lo probaba de primero y tenía, digamos, la primera opción de compra. Si yo no lo quería, lo vendía en el market, básicamente. Cosas así. Entonces, por ejemplo, también hay una historia de, no el año pasado, de la temporada pasada, que pasó el parche y en off-season teníamos el torneo de Tailandia y Meade tenía el torneo de Axitec. Y yo empecé a optimizar Jinx, tipo, todo lo que podía optimizar Jinx, porque Holly y Breeders lo habían cambiado a una course. Y dije, che, es muy probable que Jinx le pueda ganar a Topaz. Entonces, empecé a optimizar Jinx a ver exactamente cómo llegar a tener mayor winrate con Jinx, porque se veía muy fuerte en ese momento. Entonces, nada, empecé a probar, pues, digamos, cómo se jugaba estándar, tipo, Regenerator Back y tal, y no me dio buenos resultados. Empecé a probar Collect and Protect Back, por ejemplo. Entonces, nada, probé Collect and Protect Back, probé Last Wish Front y tal, como que llegué a un consenso de, digamos, esto está fuerte. Y después le di toda la información a Meade, y Meade vino y lo optimizó más. Dijo, bueno, nada, compré un Aqua en Front, si va a ser Last Wish, mejor que sea Aqua, para tener dos cartas que meten doble Jinx y tal. Y nada, de ahí, digamos, yo me gané el clasificatorio de Tailandia y Meade se ganó el torneo que tenía la Axitec. Entonces, digamos, ahí se demuestra que ayudarse, digamos, Meade obviamente es mi competencia, pero en ese momento no era mi competencia. Entonces, ahí, digamos, nos ayudamos un montón y llegamos más lejos los dos. Sí, también es saber en qué momento, porque, como vos decís, quizá no hubieses brindado esa información a Meade si estaba en tu mismo torneo, pero al no competir directamente en los clasificatorios, ahí obviamente el trabajar en conjunto hace que se potencien. Y también puede ser que pase al revés, o no, también alguna vez te han consultado a vos algún equipo, en este caso vamos a poner el ejemplo con Meade, que Meade arma primero un equipo, te lo muestra a vos y vos lo has perfeccionado también. Eso también puede variar, ¿o no? Claro, 100%. Creo que con Meade directamente no me ha pasado como tal, pero sí me ha pasado con mucha gente. Por ejemplo, digamos, yo fui la primera persona a usar Jinx en ladder, en season 2, 3. Y la idea vino de Kami Nerli, por ejemplo. Y, digamos, yo la fui, digamos, mejorando. Digamos, utilizando Bugmid para poder usar Ballbidler y tal, eso fue en épicas, hace rato ya, pero bueno. Pasa mucho, o sea, la verdad pasa mucho y... Y nada, o sea, uno tiene que estar como que hablando con gente, revisando, porque, digamos, las ideas... No todas las ideas te pueden venir a ti, digamos, hay ideas de equipos que hemos creado nosotros y que hemos optimizado nosotros, pero, digamos, no es lo más normal, porque, digamos, una idea brillante tienes tú una vez cada tanto. Ok, y vos decías que por ahí un equipo les llevaba a probarlo 100 partidas o hasta incluso más. Entonces, el equipo más optimizado, aunque puedan llegar a hacer ajustes, decías que también eran los últimos 3, 4 días de temporada. Pero después, el resto de los días, ¿cuántas horas les demandan, o en este caso, a vos, cuántas horas te demanda tratar de buscar ese equipo óptimo, viendo cómo varía el meta? Porque quizá no se juega, pero hay muchísimo trabajo que es afuera del juego, en el market. Ok. Antes, digamos, la filosofía de trabajar, digamos, como si fuera un trabajo, por lo menos como 6 horas al día. Pero llegó un punto donde nos estábamos quemando y lo que hacemos ahora es, tipo, los últimos 7 días de la season le metemos 12, 13, 14 horas al día. Pero es, digamos, un trabajo en carrera en vez de una maratón, ¿sí me entiendes? Claro. Pero sí, sí, le metemos bastante trabajo a revisar comps y me estamos mirando qué sale nuevo, cómo juegan. También, digamos, a veces pasa mucho que hay un equipo que es muy bueno, pero el tipo que está jugando el equipo es muy malo. Claro. Eso no significa que el equipo sea bueno, que el equipo sea malo y por eso no está teniendo los resultados. Eso significa que la persona que está manejando el equipo es malo. Y, digamos, eso también tienes que saber reconocerlo y saber explotarlo. Por ejemplo, nos pasó mucho, nos pasó, digamos, cuando creamos el Sturdy Fighter. El Sturdy Fighter de Tilshel y tal, que lo optimizamos. Eso lo estaba utilizando Oko. Oko jugaba bastante mal, bastante cuestionable. Y yo dije, bueno, nada, esto se puede optimizar mejor. Compré los Axies que yo creía que estaban buenos. Y después tuve, aparte de los 3 primeros Axies que compré, tuve por ahí 7 o 8 iteraciones más. De 7 o 8 Axies que compré diferentes para mid, back y front. Que, digamos, cambiaron toda la idea de lo que era el equipo. Terminó sido un equipo bueno, nada más que era un equipo muy frágil. Que, tipo, le descartabas piraña y perdía. Pero era un equipo interesante. La verdad, me divirtió mucho utilizar ese equipo. Entonces, también, para analizar tan intensamente, como decías vos, 12, 13 horas, tienen que tomarse un descanso. Por eso vos ahora también decías que estás jugando B2. Porque si no, meterle 12, 13 horas por día los últimos 7 días de era, porque ahora también está dividido. Entonces, o solamente enfocan a la era mística. No, han tenido buenos resultados en varias eras. Necesitan ese descanso, porque si no, el cerebro no te aguanta. Claro. Nunca he motivado buenos resultados en raras, pero en épicas. Y en épicas nos va bastante bien, siempre. Esta sí son no tanto. Esta sí son no fue mejor en místicas. Pero, históricamente, nuestra era favorita era épicas. Pero sí, o sea, raras realmente no le metemos tanto. Digamos, los Pokémon son más bajitos. Y hay mucha gente jugando en raras también. O sea, mucha gente como que se anima a jugar en raras, porque no tienen que comprar runas caras. Entonces, la competencia es más difícil, por menos premio. Entonces, termina como que, en mi opinión, termina no valiendo la pena. Pero sí, o sea, toca tomarse los descansos apropiados, porque si no, te vas a la mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!